Se está licitando 300 luminarias solares para zonas rurales y el camino a Bañar y Porá y varias zonas. Se está para iniciarse ahora la pavimentación de las calles de ingreso al barrio López, que están en regular estado. Después se terminó ahora la calle Doctor Ivo, en el barrio Artigas, cordón, cuneta, pavimento bituminoso. Y estamos ahora para iniciar una otra etapa, que son la etapa de veredas y alumbrado público. El Boulevard Rodríguez Correa está prácticamente pronto. Vamos a tratar de inaugurarlo ya en el correr del próximo mes. Las obras en Valledén están prontas para inaugurar en lo que son nuevos puentes de llegada a las marmitas. Un espacio en el cual era difícil de acceder y de llegar y es un punto turístico de referencia de Valledén. Allí también el camping se trabajó y hay también para inaugurar allí nuevas edificaciones. La alcantarilla que hay allí al lado del puente se elevó. Eso va a permitir que no haya crecida en forma tan permanente. La subida al mirador en el camino interno de Valledén, que va a Tambores, ya está pronta. Se hizo de hormigón y eso va a permitir una accesibilidad y una conectividad mejor. Se está trabajando junto con el Ministerio de Transporte y Veras Públicas en las dos rotondas en lo que es el Bypass de Ruta 5 y 26. Se está para comenzar la obra, continuar esa obra que llega hasta Ruta 5. Va a ser de Ruta 26 a Ruta 5, pasando por el barrio Bodoy. Esa es una obra demandada y además ahí pasa el Omnius. La idea es también poder pavimentarla y poder llevarla prontamente adelante. Se está trabajando en el proyecto de termas, se sigue trabajando. En Ansina tenemos pavimento bituminoso para ejecutar y la terminal de Omnius que ya está el proyecto prácticamente pronto. En Caraguatá ya está licitado, estamos empezando lo que es pavimento en las calles de Caraguatá. Estamos cediendo un terreno para medir para lo que tiene que ver con viviendas. Y estamos cediendo al CAIF allí un predio y ver el espacio que hoy le tenemos prestado para ver si lo podemos terminar. Y colaborar en lo que es la UTU, en seguir colaborando. Firmamos ahora el alquiler hasta fin de año del local de la UTU. O sea que también se sigue trabajando allí en Caraguatá. Y bueno, después en Hachar el polideportivo, en Curtina otro polideportivo. En Paso del Cerro también un polideportivo. O sea, esto hace todo un poco a lo que hablábamos al principio de los jóvenes y de involucrarlos en el deporte y alejarlos de los flagelos de la sociedad. O sea, va en toda esa idea del centro de adicciones. O sea, tener en cuenta las adicciones, tener en cuenta los problemas que hay hoy en la sociedad y ver cómo atacarlos. Así que bueno, en Tambor estamos empezando la doble vía. Ya está licitado y la empresa tiene que empezar a corto plazo. Porque ya es una obra que ya está licitada y aprobada. Y ya fue aprobada también por el Tribunal de Cuentas. Como allí también va más pavimentación. Y bueno, después en los servicios, tratar de tener más barométricas, más recolectores en el interior del departamento. Y estamos trabajando en un proyecto junto con el Ministerio de Industria y Medio Ambiente en lo que tiene que ver al vertedero a cielo abierto, en el cual estamos desarrollando un proyecto que va con los lineamientos nacionales.